teníamos muchas ganas de hablar con él porque se lo preguntamos a ramos a pie de campo que te han dado vaya partido que habéis hecho a nivel colectivo y también a nivel personal ecris muy bien fue un partido pleno la equipo ha estado muy bien controlamos el partido creamos más oportunidades pudimos matar el partido con el segundo gol pero no ha hecho real madrid 1-0 fue un resultado corto pero suficiente y te ha recuperado perfectamente parecía que no te había pasado nada estos últimos días bueno con muchas dudas de vosotros de imprensa que va a recaer la recaer y eso no ha pasado porque ha hecho un buen trabajo yo recupero rápido como si eso ha dicho y bien ayer que yo estaba 100% obviamente no estaba 100% a nivel físico porque ha estado parado mucho tiempo pero pienso que fue ha hecho un buen trabajo yo de equipo estamos de final que era el principal objetivo además una especie de liberación porque perder el partido de para ti que eres un ganador tuvo que ser complicado no bueno la verdad que sabíamos que teníamos que marcar pero como ha dicho antes el primero partido hay en manchester merecimos también marcar un gol hoy también y por eso como ha dicho fuimos la mejor equipo y somos gustos estamos gustos en la final vais a estar en la final contra el atlético de madrid partido muy complicado otra vez la revancha no sé si ellos tendrán ganas de vendetta de revancha bueno es una final de 50 50 otra vez dos años después dos o tres dos años otra vez yo muy contento una equipa española y se demuestra la calidad que tiene la liga española y bueno vamos a ver lo que va a pasar disfrutar y y ver lo que va a pasar y a nivel de debate futbolístico se habla mucho ahora de el guardiolismo del cholismo y el final ciudadismo nadie habla bueno ciudad está haciendo un trabajo bueno está tranquilo no está ayudando a nosotros nosotros estamos ayudando también y estamos muy contentos con su trabajo yo como ha dicho un par de días en la entrevista lo que deseo que se dan pueda seguir porque yo lo admiro como entrenador como persona y por eso lo que quiero que siga con nosotros además ha sido el artífice no del cambio porque en la primera vuelta se notaba otro ambiente no y ahora sois una piña estáis todos con el entrenador y eso es indiscutible siempre siempre estábamos con el entrenador porque una persona humilde una persona que le gusta aprender una persona que le gusta escuchar a los jugadores y cuando sí es más fácil podéis optar al doblete todavía de aquí a final de temporada tenéis la liga la champions eres feliz mucho muy feliz está en la final y todavía tenemos vida en la liga vamos a ver qué va a pasar el último mensaje a la afición que le dices muchas gracias por la por el apoyo que dieron a nosotros fue muy importante y ahora nos vemos a la final a la madrid gracias cristiano bueno ya ves las palabras de cristiano ronaldo es un profesional además el mensajito a cámara mirando a cámara fijo y con el debate y el discurso muy bien aprendido